A los medios de comunicación les pido de manera muy atenta, que sé que a veces es muy difícil y lo entiendo de verdad vender las buenas noticias, pero quiero que por favor vean que estamos trabajando, la gente nos tiene, me tiene confianza y me la va a seguir teniendo porque van a ver en mí una mujer que siempre les cumple y que siempre les dice lo que se puede hacer y lo que no se puede. Gracias.